Música Este 15 de enero se colocó la primera piedra para la construcción de la base militar de la Guardia Nacional que operará para la zona metropolitana de San Luis Potosí y que se ubicará en el predio El Toro en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Serán 23.779 metros cuadrados los que se construirán con especificaciones indicadas de manera directa por el gobierno federal. En su intervención, el comandante de la 12ª zona militar, Guzmar Ángel González Castillo, enfatizó que la Guardia Nacional es un elemento importante en una estrategia mayor que busca transformar al país y desterrar la delincuencia de México. Sabemos que teniendo seguridad se va a desterrar la corrupción, pasando por mejorar la educación, la salud y los servicios, ampliar la seguridad social, restaurar el tejido colectivo. Puntualizó que en lo que será el cimiento de la primera construcción del país de la Guardia Nacional se realizó un gran esfuerzo y coordinación para consolidar el proyecto llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de las familias potosinas. Quiero hacer énfasis que este proyecto obedece a una estrategia implementada por el iniciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y a su vez comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el cual asumimos con el firme propósito de contribuir a su consolidación. Recordó que la Guardia Nacional fue criada en 1846, en donde la problemática en ese entonces era de nivel mundial y se crió para defender al país de la invasión extranjera. A partir de la presente administración, se decreta que la Guardia Nacional sea una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad de la vida, la integridad y pleno ejercicio de derechos de las personas protegiendo su seguridad, patrimonio y los bienes de la nación. Estamos hablando que la Guardia Nacional la integran hombres y mujeres profesionales formados en valores que además coadyuvan en la formación de los jóvenes mexicanos que están siendo reclutados y a los cuales también se les inculcarán los mismos valores y virtudes que prevalecen en todo momento en los integrantes de las Fuerzas Armadas. El coordinador estatal de la Guardia Nacional, Juan Martín Vázquez Orozco, informó que para la construcción del cuartel tienen un plazo de cuatro meses. En la medida de que las condiciones favorezcan el trabajo, estaremos concluyéndolo en ese tiempo. Sin embargo, los datos técnicos los tiene el ingeniero encargado de dicha obra. Comentó que dicho espacio albergará una compañía de la Guardia Nacional. El efectivo aproximadamente es de 120 elementos. Estamos hablando de un cuartel, el primer cuartel de la Guardia Nacional. En su mensaje, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, señaló que ya son 75 mil los elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el país y en San Luis Potosí son más de 1.250 elementos y van a completar esa etapa que serían 1.370. Hoy estamos empezando la primera construcción del primer cuartel específicamente determinado para la Guardia Nacional en nuestro estado. Pero ya también completamos durante el año pasado donaciones importantes en Ciudad Fernández y Río Verde, que allí va a estar otro, en Tamazunchal y en Matehuala. Y también estaremos ya muy próximos a cerrar el tema de Villa de Reyes. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.